Globarea es una comunidad de negocios online con formato de showroom permanente y tecnología 3D que reúne a empresas exportadoras y con potencial exportador de Castellón. Cuenta con stands personalizados para mostrar sus productos a importadores, distribuidores y prescriptores. Las empresas pertenecen a los principales macrosectores económicos. Hábitat y construcción, agroalimentario, tecnología y materias primas, moda, turismo y servicios. A través de Mis Servicios, las empresas gestionan su stand y su relación con los clientes. Globarea ofrece un libro de ruta que le apoyará en su internacionalización con los programas más adecuados y da acceso a asesoramiento en comercio exterior, consultoría, posicionamiento online, refuerzo en los canales de distribución y consolidación de mercados. La sección Trading permite posicionar ofertas. Globarea busca y cualifica importadores y les invita a consultar las ofertas, insertar demandas y visitar los stands. Este mundo 3D permite acceder a catálogos, vídeos o fotografías. Los visitantes pueden dejar tarjetas de visita o interactuar mediante chat y videoconferencia, asistir a presentaciones virtuales de producto o a jornadas técnicas.